vamos a limpiar esta selva porque nos han estado plantejando que ya le limpiemos, que ya esta bien grande aquí, que no se que y vamos a, pues es cierto pues que esta grande pero vamos a limpiarla ya fíjense en la hora del antes, como esta ahorita, como se ve bien grande ya me tapa, ya me tapa hasta los zapatos no, como se ve ya hay de cuenta que todos los piquitos que miran son los pelos de la marea cállate, me los hagas ya esta bien alto y vamos a darle otra para aquí ah a a a a a a a a a aller ¡Suscríbete! 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 ¿Sale? Ahí va el avance, ahí va el avance ¿Sale? Ahí va el avance 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 Ahí va el avance